años. Bastaron solo 10 días para que el hospital de Wuhan sea construido. A base de estructuras metálicas prefabricadas, este nosocomio entró en funcionamiento el último lunes y viene tratando a las personas que presentan los síntomas del coronavirus. Este moderno complejo, que tuvo un costo cerca a los 43 millones de dólares, cuenta con mil camas, donde los pacientes serán atendidos por 1.400 miembros de personal médico de las Fuerzas Armadas. A miles de kilómetros del país asiático, en el Perú, la situación es completamente distinta, pues existen hospitales con retrasos de casi 10 años, que aún no son concluidos y en el peor de los casos ni siquiera son construidos. Uno de ellos es el hospital de Guarmey, el cual debía ser entregado este año, según lo indicó el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, el 17 de septiembre del 2018. Nosotros el año 2020 nos comprometemos a entregar al pueblo de Guarmey el hospital completamente nuevo, construido en este terreno que lo hemos ido a inspeccionar el día de hoy. Sin embargo, hasta el día de hoy solo hay tierra y este cartel cuyo mensaje parece desesperanzador para la población. Como en China, pueden en 10 días, pueden construir y acá en Guarmey. Al ver esta realidad, muchas veces nosotros ya no creemos ni las autoridades, hemos perdido las esperanzas en todo. Este terreno de 9.500 metros cuadrados, donde debería haber una moderna infraestructura, solo existe un Arenai.